A los maquines En su nave saluda el panda En su nave saluda el panda En su nave saluda el pa-panda Maquines En su nave saluda el panda En su nave saluda el panda En su nave saluda el papanda Para cenar, da un arrancón Pasa Carmoni, el metal clutch Conduce un leche, le gusta hablar En manos libres, que heavy Vidrios hace retumbar Al estereo le sube en el bulevar Si lo ves salúdalo, dile hey panda Todos los días te oigo yo Desde su car, ordena Tortuga y pexi Para llevar El panda y va Me evitan wow El piensa luz Ya me vio el naco aquel El sube, el sube, el vidrio el sube Lo sube, lo sube Corramos de aquí Le sube, le sube Al radio el sube Le suye, le suye, le suye A los maquines En su nave saluda el panda En su nave saluda el panda En su nave saluda el papanda Inés En su nave saluda el panda En su nave saluda el papanda Para cenar Para cenar Para cenar Lunes, el sube, el sube, el sube, el sube, el sube Lunes, martes, miércoles y jueves Viernes, sábado, sábado y domingo Re, 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 repite Repite lo mismo Every day Panda every day Pa, 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 panda Every day Los maquines En su nave saluda el panda En su nave saluda el panda En su nave saluda el papanda Inés En su nave saluda el panda En su nave saluda el panda En su nave saluda el papanda ¡Nos vemos!